¿Cómo estar con ustedes el día de hoy? Pues prácticamente ya la penúltima semana laboral, por decirlo así, porque platicaba aquí con mis compañeros que la semana que entra ya está muy flojo. Pero bueno, los sobrevivientes de Survival, rápidamente déjenme saludar a mi compañera, la sobrevivienta Jasmine Fajardo. ¿Cómo estás, millas? La consentida se te olvidó. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, ya bueno, él te va a presentar, pero yo tengo que saludar a Marito. ¿Cómo estás, Marito? ¿Cómo te trató el fin de semana? ¿Cómo te tratan ya los últimos días del año? Cuéntamelo. Bien, oye, pues con muchas sorpresas que vamos a platicar ahorita aquí con mi querido Gabo. Déjame saludarlo rápidamente. Gabriel, el Yergi, alias el Gabo, mi querido Gabo. La verdad, la verdad no porque esté él, pero la mejor manera de dar los deportes es con el Gabo. Recuerden que el Gabo va a llegar muy, muy, muy lejos. Va a ser, por supuesto, un referente en el mundo del deporte, comentarista, faregón. Estamos a bordo de él en México. Y qué mejor que esté con nosotros aquí en Los Sobrevivientes. ¿Cómo estás, mi Gabo? Muy bien. No, gracias por la gran presentación, mi querido Maro. Jasmine, ¿cómo estás? Por primera vez me toca compartir con Jazz ahora sí. No, pues muy contento, como siempre, estar aquí en Los Sobrevivientes por UNE Radio. Y con la información deportiva, lo más relevante, lo que ha pasado, la polémica que ha habido ahora sí en la final, que si en la NFL, que si en la Fórmula 1, en todo, en todo. Hay mucho de qué hablar hoy y pues siempre muy contento y muy buenas noches a todos. Aquí ya son noches, ¿no? Aquí ya son las nueve de la noche. Sí, claro, ya ahorita nos lleva hace una hora, nos vamos a emparejar hasta abril, pero mientras tanto, allá en Cancún, saludos a todo Cancún. Saludos a Cancún y a todo el sureste, a Quintana Roo, a Playa del Carmen, a Puerto Morelos, a Puerto Aventuras, a Tulum y todo lo que falta. Oigan, es que decir que aquí Maro me trajo a rastros, que decía, no sé nada de deportes, pero vengo a aprender de ti, porque la verdad es que se escucha y sabe bonito. Sí te veo, nada más que es mi primera, ahora sí que es mi primera vez al aire en deportes. Entonces, a ver, si digo una barrabaza, perdonarás, ¿no? Estoy en parvulitos en esto de los programas deportivos. No, no pasa nada, aquí estamos todos para aprender, eso es lo importante y yo siempre estoy de la mentalidad de que no hay errores, sino, o sea, es más tonto el que no comenta, evidentemente. Entonces, aquí no hay ninguna guarrada, ningún error, solamente pues aprender y seguirle con esto. Aparte, esta es la única transmisión en la que hablamos de deportes y luego hablamos de política, regresamos al deporte y luego hablamos de chente, regresamos y luego hablamos de Carmelita Salinas. ¿Sí es mi Gabo? Sí, totalmente. Aquí el deporte es por nombre, pero vamos, hablamos de todo, básicamente. De todo, como debe de ser, ¿no? Es que mira, es como si hubiéramos precisamente una plática de cuates, ¿no? Hablas de deporte y luego de repente alguien cambia el tema y te mete ahí que, oye, ¿qué opinas de la reforma fiscal? Y luego regresas, oye, ¿a poco no? Es el chiste y de repente se mezcla la comadre y mira, ahí está la comadre, igual que va a ir aprendiendo de todo el deporte, entonces se pone bueno, se pone bastante bueno. Pero, oye, vamos arrancando, mi querido Gabo, este, pues el fin de semana estuvo bastante movido, ¿no? ¿Con qué quieres que arranquemos? ¿Con el soccer, no? Órale, nos arrancamos con, con el soccer, este, la final de vuelta fue este fin de semana, Atlas contra León, un partido que, bueno, la ida, así te la, yo voy a empezar con este comentario. Sí. Lo que fue la ida, se esperaba en la vuelta, y lo que fue la vuelta, se esperaba la ida, la ida se esperaba un partido de 1-0, 2-0, o sea, nada de acción ni goles, y fue todo lo contrario, y la vuelta, la que se esperaba ya con goles y todo, 1-0. Bueno, 1-0 en tiempo regular y todo se, se llevó a los penales entre Atlas y León, siendo Atlas venciendo 70 años sin ser campeón, 22 años sin tocar una final. Imagínate, wow, la neta, a pesar de que ahorita vamos a hablar también de, de, de lo que fue este campeonato del Atlas, que a mi percepción y a percepción, a percepción, perdón, de mucha gente, pues estuvo, estuvo básicamente, pues medio comprado, medio amañado, esto, esto del Atlas, pero al final de cuentas, este, y lo leía en un tuit hace poco, yo quiero saber qué título de, de algún equipo de la DMX, qué título no ha sido comprado, qué título no ha sido amañado, hasta ahí mis pumas han sido de las chivas, ha sido de Toluca, de León, de la América, por supuesto, de todos los equipos, todos los equipos, de todos los equipos han tenido un título comprado, pues ya nada más que le queda la afición de Atlas disfrutar después de 70 años, que fue, la verdad, fue un campeonato emotivo, a mí me, a mí me encantó cómo iban con sus fotos de sus abuelos, de sus papás, que, que, pues adelantaron en el camino y no, y, y vaya a revivir ese momento como hijo, como sobrino, como nieto, nada, fue, eso fue lo más hermoso, a mí me encantó ver eso de campeón al Atlas. Oye, finalmente, pues los aficionados no tienen la culpa, ¿no? Claro, no. Me refiero al sistema, finalmente, si, si es arreglado, si es comprado, quién pone la lana, etcétera, finalmente la afición, pues es la afición, y, y, y quien ama al Atlas, como tú bien dices, estuve yo viendo reportajes de gente que toda su vida, toda su vida le ha ido, le irá, y se mueren, yéndole al equipo, que es como debe de ser, ¿no? Finalmente, así entendemos que debe de ser así una afición, muchas veces, lo hemos comentado igual, vamos a entrar al rato al fútbol americano, pero igual, le vas a un equipo y le vas para toda la vida, y le vas como sea, pierda empate, o, o gane, tienes que ir a tu equipo como sea. O sea, en ese sentido, yo no sé, ya tú cómo viste la final, seguramente no la viste, pues, físicamente, pero con los cuates y todo eso, ¿qué, qué? Fíjate que sí la vi, fíjate que sí vi un cachito de la, ay, como ve usted, este, sí vi, sí vi un cachito de la. Hiciste la tarea porque sabes que ibas a estar con el Gabo. Bueno, pues, sí, pues, para no quedar como burris, ¿no? Este, y sí vi algo muy emotivo, o sea, la verdad tenía la voz, ¿no? Fue este, y a los cronitos no vi todo, pero bueno, sí, ya vi que ganó, y que gol, y todo, este, sí, sí, muy emotivo, y comentando con Gabo, pues, bueno, pues, bueno, pues, finalmente, me imagino que por eso la afición, por eso, de repente, pasa lo que pasa en, en, en las finales del fútbol, ¿no? Para renovar a las aficiones, para renovar los espíritus de, de creer en tu equipo, y bueno, pues, eso es bonito, ¿no? Este, como tú dices, qué padre, sí conozco, me acuerdo que Toño de Valdés, creo, le iba al Atlas, ¿no? Ya está herviente del Atlas, entonces, ya no sé si se le sigue yendo, ¿no? Me imagino que sí, porque esos equipos se guardan como para hacer. Y el perro Bermúdez, ¿no? Bueno, yo vi el perro Bermúdez, está feliz, el perro, pero, la hace, sí, no, no, pero le hacen un paneo, y el cuate le vale la transmisión, y se para, y empieza a gritar, súper contento, bueno, finalmente es, sí, finalmente es la afición, ¿no? Pero, ¿qué te hubiera gustado, amiga? ¿Te hubiera gustado que llegaran los Pumas? Uf, obviamente, por corazón, porque me pesa la playera, te diría que sí, pero la verdad, no. Yo lo voy a decir sin pelos en la lengua, la Liga MX es el premio a la mediocridad, totalmente. Pumas, de un torneo regular, nefasto que tuvo, clasificó como decimoprimero de la tabla. O sea, que el decimoprimero estuviera en semifinales, no era de mérito, la verdad, no, no merecía. Si hablamos de mérito, pero la verdad, el fútbol es que el que las aprovecha, el que mete goles, el fútbol no es de mérito, y siempre lo voy a decir. Muchos podemos merecer todo, merecemos ser campeones y todo, pero no, eso no habla en la cancha, eso no habla de un resultado. Pumas no merecía, o sea, por corazón te digo que sí, obviamente me hubiera encantado verlo campeón y todo, claro, pero no merecían, la verdad, no merecían. Incluso lo voy a decir, Atlas fue superior, aquí te toco el tema de mérito. Por mérito, Atlas merecía estar en la final, y Atlas merecía ser campeón, sí o sí. Pero, por ejemplo, contra Pumas hubo polémico, bueno, y lo mismo que contra Monterrey, en cuartos de final contra Monterrey y Atlas, la ida fue 0-0, la ida fue en el estadio BBVA allá en Nuevo León, de ahí se fueron al estadio Jalisco, en donde a Atlas le regalan un penal que, a mi percepción, no era penal. El jugador se tropieza y marcan un penal, y fue como de, brother, ¿qué estás marcando? El arriturista, como de, ¿qué estás viendo? Se fue al bar y todo, y todavía lo dieron por bueno, yo dije, güey, o sea, dije, no puede ser. O sea, ya se me escapó aquí la palabra, ¿no? La verdad es que fue impresionante, y por un marcador global de uno a uno, pasó el Atlas por posición en la tabla. Aquí el gol del visitante en este torneo fue eliminado, y de ahí enfrentan a los Pumas en semifinales. Unos Pumas que, en el primer partido, en CEU, gana Atlas 1-0, en el estadio Jalisco, dominante Atlas en los dos partidos, eso sí, y Pumas aprovecha un error, mete el 1-0, le hacen un penal que no marcan, o sea, un penal a favor de Pumas que no marcan, por un codazo, de hecho, fue a Juan Dineno, y a Dineno le terminaron fracturando la nariz, y fueron siete puntadas en la nariz para Dineno, de un codazo que le metieron dentro del área. Y de ahí empezó la polémica, que si era, que si es, que dicen que no, que otros, que todo esto, ¿no? Terminan expulsando a Dineno a los 3-4 minutos de esta polémica del penal, el penal se iba a marcar como al 86-87, al 90 lo terminan expulsando porque Dineno se echa una chilena y le termina pateando en la cara a Juan Angulo. Sí, sí, sí. Probablemente por, o sea, no lo pateó a propósito, o sea, tú estás echando una chilena, no ves, no ves al que tienes al lado ni nada, y Juan Angulo vende de más la falta, ¿no? Lo terminan expulsando, la jugada al final de cuentas es parecida, o sea, si expulsaste a Dineno, ¿por qué no expulsaste al que le metió el codazo? O sea, Dineno siguió jugando a pesar de, nada más le vendaron la nariz y siguió jugando. O sea, si esa jugada del penal no lo marcaste, ¿por qué la de la chilena sí? ¿Y por qué lo expulsas todavía, no? Y bueno, ahí fue otra polémica, el punto Atlas a la final. La final de ida, bueno, el primer gol que fue polémico, porque empezó el primer gol del Atlas fue un saque de banda, en donde se supone que el pie tiene que estar sobre la línea o atrás de la línea, y el pie sobrepasó la línea. Ahí va el primer punto, ¿no? El segundo gol del Atlas, totalmente válido, pedían un fuera de lugar que yo nunca, bueno, todo es mi punto de vista, ya cada quien, por eso es polémica, el punto es la polémica, ¿no? Que puede ser tanto o no puede ser, depende del juicio de cada uno. Ya el segundo gol yo no vi nada, sin problemas, y el gol que meten en el Estadio Jalisco en la final de vuelta, que queda 1-0, también había fuera de lugar, por milímetros. Pero aquí entra la cuestión de que si ya hay un videoarbitraje, si ya estamos en tecnología, que se supone que el VAR llegó para quitar este tipo de jugadas y de analizar todo el rollo, la espalda del jugador de Aldo Roche estaba en fuera de lugar, y no la marcaron, y ahí está el 1-0. Dos penales a favor de León, que no pitaron una mano dentro del área de Atlas, que nadie vio al parecer, y una falta sobre un recargón, sobre Ángel Mena, me parece que fue, y lo mismo, no la marcaron. Entonces, ahí es de que se habla de toda esta polémica en la que Atlas fue campeón por dinero. O sea, vaya, porque se le apostó, o sea, el grupo Orlegui y Raragor y todo este rollo, fue que hacen que el Atlas sea campeón, que, repito, es válido porque todos, yo estoy seguro que todos los equipos en la Liga MX lo han hecho, ¿no? Sí. Y ya, pero por eso se habla de esa polémica, de todo este rollo por el camino que llevó Atlas a llevarlos hasta la final y ser campeones, que fueron buenos, que tuvieron un gran fútbol, claro, fueron la defensa menos goleada, bueno, más bien, fueron la mejor defensa en toda la liga, y su portero, Camilo Vargas, fue el menos goleado en toda la liga. Entonces, mérito había, claro, por supuesto, y eso no lo quito, pero la polémica hace que se toquen estos temas de que hubo como un amaño o estuvo comprado. Claro. Y fíjate que a mí, yo siempre me quedo con la duda en los partidos que veo, que mayormente son los de la selección o las finales de finales de todos. Me quedo pensando si es válido o qué tan, pues sí, qué tan válido es que se ganen las finales en penales, ¿no? Como fue el caso. A mí se me hace como un súper chafa, ¿no? O sea, se me hace que se tiene que ganar como en la cancha jugando y tendría que haber hasta tercer tiempo, ¿no? O sea, no los tiempos, este, no uno y dos. O sea, si faltarás el tres hasta morir, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Claro, es válido. En algunas cuestiones yo hasta te podría decir que sí. Obviamente hay un desgaste físico de los jugadores que imposibilita esa cuestión. Y el otro tema es que no preguntes por qué y que la gente en los comentarios tampoco pregunte el por qué, pero a los aficionados del fútbol les encanta ver penales. Nos encanta. A mí personalmente me encanta ver penales. A mí me fascina porque le mete más emoción. Ahora emocionante, sí. Sí, totalmente. Es que es frustrante, ¿no? Es frustrante de repente ver, puta, no la metió y la voló o le pegó en el poste. Qué güey, ¿no? Y la verdad es que... Pero no representa el espíritu de equipo, ¿no? Che, qué chafa. Y es que es eso. No, y es que aparte todo recae en el portero. Bueno, el portero o en el tirador de penales. O sea, qué chafa. Es totalmente cierto. Yo ahí le doy la razón a Jazz porque obviamente dentro del campo es un estilo de juego, es una estrategia, algo que se practicó. También los penales se practican durante los entrenamientos, pero ya los penales es uno contra uno. Es el portero contra el cobrador. Un penal, y esto es estadístico, es 50-50. Porque puedes tirar un mejor penal, tú dices, no, colocado, no sé qué. El airecito, así, dos kilómetros por hora de aire pueden hacer que tu balón se leve un poquito más y vaya al poste. Se mueva. Son cuestiones que sí hay penales perfectos que la gente tira. Por ejemplo, el último que tiró Julio Furt para ser Atlas campeón, para mí fue un penalazo, o sea, para mí fue un penal de un jugador europeo. O sea, el penal fue con fuerza, fue colocado, fue raso. O sea, el penal perfecto no la ataca ni el mejor portero, no la ataca ni Jorge Campos en su mejor momento, ni Casillas, ni Bufón, ni nadie. O sea, fue el penal perfecto. Pero sí, o sea, el Jazz tiene un punto, el que es que se debería de ganar en la cancha por los tan altos que le tienes que echar adentro de la cancha, por el estilo del juego, por la estrategia, por todo esto. Como dices tú, por el mérito de todo el equipo, ¿no? De los 11 jugadores, de la defensa, de los laterales, de los delanteros, de todo el equipo. Claro, pues órale, pues la segunda, la segunda ronda. Y entonces, a ver si eso es equipo, ¿no? Pero también, pero también tiene razón Jazz, este, querido Gabo, porque sí, imagínate echarte dos tiempos, dos tiempos normales, pues, y luego aventarte dos tiempos extras, se acaba uno tronadísimo. Sí, de hecho, ya, ya los tiempos extras terminan siendo, de los 30 minutos que son, para mí son entre 5 y 10, de hacer tiempo, porque están la calambrada de los jugadores, que es entendible. Claro, y más en una final, imagínate. ¿No? Entonces, que en esas muertes súbitas, este, bueno, no, esos son los penales, que en esos segundos tiempos extras, pues que metan a la línea, a la segunda línea, los que no entraron. Eso sería padre. Sí, sí, pero el tema es que, digo. ¿Por quién tengo que hablar, Gabo? No, eso es muy polémico también. Es muy polémico, porque pones a tus estrellas, a los que tiran mejor estadísticamente. Digo, sí, es polémico, es polémico. No, y se pone más interesante todavía cuando quedan tablas, en la primera ronda, y luego se van a muerte súbita, ¿no? Sí, cuando se van a, o sea, cuando pasan los cinco penales, y ya se van a muerte súbita, y ahí empieza lo cardíaco. A mí algo que me gustaba mucho, que ya lleva años que no existe, es el gol de oro. El gol de oro en tiempos extras le daba el plus que justo dice Yasmin. Sí. Le daba ese plus a que los jugadores le echen más ganas, porque saben que un pequeño error, ya perdiste. Es el gol de oro para la gente que, pues, si hay gente joven que no conoce o algo, o como Yasmin, el gol de oro era, en tiempos extras, era como un gol gana en la reta. Sí. O sea, literalmente, el que anote el siguiente gol es campeón. Y esto solo ha funcionado en fases eliminatorias ya de cualquier torneo. ¿Es parecido al americano? No, no, porque en el americano, cuando se van a overtime, o sea, cuando se van a este tiempo extra, el equipo, el que hace el primer drive ofensivo y anota, si anota en tres minutos, el otro equipo tiene tres minutos para, o menos para anotar. Si no anotas, pierdes. Así es el overtime en la NFL. Aquí es, no, aquí tienes 30 minutos, es gol de oro. Igual, son dos tiempos extras cada uno de 15. Cada uno de 15. Y el que anote el gol, gana ya automáticamente. Por eso te digo, un error de un portero, una mala salida, una mala cobertura del defensa, cualquier cosita que te encaje en un gol, hace que ya pierdas. Eso era interesante, porque los jugadores le metían más ganas dentro del campo, que es, regreso al punto que dice Jazz, que se gana en el campo, que se vea el esfuerzo de los jugadores, que se vea la estrategia, lo que se trabajó en la semana, a pesar del desgaste. Pero ya no te vuelvas ratonero solo a defender, a solo tocar el balón para llevarlo a penales y que la suerte dictamine. O sea, qué flojera. Sí, claro. Estamos de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo en el fútbol, señoras y señores. Finalmente, como dice el Gabo, el Atlas después de 70 años se corona campeón. En el 2021, vamos a ver qué sucede el año que entra. Pero mientras tanto, mi querido Gabo, vamos a platicar de las carreras. Pero Jazz, ¿tenemos ahí alguien que esté opinando, comentando? Sí, tenemos un público totalmente, bueno, de las que se dejan platicar, totalmente femenino. Entonces, ustedes apoyen a ustedes, ¿les gustan los penales o no les gustan? Ahí les va. Ani, analízame. Hola, presente. Hola, Ani. Hace mucho que no andaba por acá. Qué bueno verte, Ani. Bonita noche, Jazz, Bella, Maro, gracias por lo de Bella, Gabriel, como el arcángel Gabo. Nos están saludando también desde Venezuela, Vane Serpati. Hola. Vane. Hola, Vane. Te extrañamos. Dice Ani, analízame que somos versátiles por aquello de que hablan de política, fútbol, este, y luego Vox, y luego telenovelas, y luego, este, así, ¿no? Sí. Guille, por supuesto, está también aquí. Muy buenas noches, Maro, Gabo, y te manda besitos. Y ya, si me manda Flor, Flor de regreso para ti. Hola. Y Milagros Castro Valdés. Hola, buenas noches, Milagros. Qué bueno que estés de regreso con nosotros. Qué gusto saludarte. Gracias, está con nosotros, claro. Y dice Pili, Pili desde Barcelona. Buenas noches, Jazz, preciosa, Maro. Hola, Pili. Y saludos, Gabo. Con mucha alegría también. Pili también dice, uy, sí, con penales horrible. A mí no me gusta. A Pili sí le gusta el fútbol, ¿eh? Pues sí, pero dice que los penales no. Los finales con penales no. Luego dice Carmen Barreras, hola, buenas noches, querida Jazz, Maro, Gabo, saludos. Ani dice, sí, los extrañaba chicos, ya ando por acá. Qué bueno, Ani. Carmen dice, oh, Gabo, te saluda. Saludos, saludos. A Guille, Guille es del Team Maro, que dice, a mí sí me gustan los penales, son emocionantes. Sí, ¿cómo no? Pues síganos diciendo cómo prefieren las finales. ¿Así Team Jazz o Team Maro? Sí, sí, sí. Ándale, exactamente. Sí, mira, la verdad es que yo les había comentado, a mí el fútbol no me es tan apasionante así como al Gabo. Tengo un tío que se avienta todos los partidos en un domingo y luego aparte ve la repetición, ¿no? Y luego compra listo el otro día y apasionado del fútbol. A mí sí me gusta como Yasmin cuando juega la selección, por supuesto, cuando es una final como esta, no sé. Pero así de ventarme toda la temporada, la verdad no. Somos villamelones, ¿no, Marito? Somos lo que le llaman villamelones. No, porque villamelones cuando le vas a un equipo y luego cambias a otro porque es el favorito y luego le vas a, o sea, como que eres comodín. Oigan, ¿y cómo le llaman a la que le va al equipo donde están los jugadores más guapos? Porque eso soy yo. Eso podría ser villamelón porque si el día de mañana igual el Atlas mete ahí a dos, tres nalgones que te gusten, pues vas a decir, ahora le voy al Atlas, ¿verdad? Oye, así como Gabo, así selecciona precisamente el equipo femenil. O sea, es que me encantaba, fíjate que el Tato Noriega, en sus buenas épocas, iba a la universidad en donde yo iba, en la intercontinental, estudiaba comunicación. No bueno, o sea, era el Tato que se cambiaba a Lagunas, primero estuvo en Pumas, creo yo le iba a la Pumas, que se cambiaba al centro de Lagunas y ahí iba. Hay gente que así le va, precisamente el Gabo comentaba que si se va a Messi y cambia de equipo, toda la gente se va con Messi, ¿no? Porque le van más bien a Messi, no es que le vayan al equipo, ¿no? No sé si eso sea igual a afición, yo creo que desde mi punto de vista no es afición un equipo, pero pues a ver, ¿qué opinas, Gabo? No, 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 sigues al jugador, que es válido. No le vas al equipo, solamente le vas al jugador, sigues al jugador. ¿Pero qué pasa cuando el jugador se va, se retira y qué? Ya no, agarras otro comodín. A escarbar ahí, a ver qué otro sale. Hasta que llegue otro guapo, bueno, otro sí, talentoso. Oigan, chicas, una pregunta al aire, ¿cuál es para ustedes el jugador más guapo que existe, no sé, de la Liga Internacional? De toda la época, sí, de toda la época, claro, porque habrá alguien que recuerde, no sé, a lo mejor a, a quién podrá ser, este, a Alex Aguinaga, ¿no? Por ejemplo, si puede ser, ¿no? Que nos digan, depende de la edad también, ¿no? Los Aspe me gustó, algún Aspe, porque había dos Aspes, ¿no? ¿Y Gabo? ¿Mande, mandé? ¿El Aspe, qué, cómo se llamaba? Beto, Beto Aspe. Pero había otro, había dos, ¿no? Madre, eso no me acuerdo. Chances que ya no fue mi época, probablemente, ahí fue. Sí, sí, es que es lo que sea, lo sé de los viejitos, chale, muy mal, pero bueno, ese también me gustaba. Bueno, oye, mientras nos dicen, vámonos entonces a las carreras, mi querido Gabo. Venga. ¿Qué pasó en las carreras? Upa. Mira, antes de pasar a las carreras, yo igual le voy a dejar, este, un, un, una pregunta ahí en los comentarios. Sí. Para que, para que nos digan, si de verdad se esperaran, se esperaban, perdón, igual, para ti, Maro, y para ti ya, se esperaban de verdad que Cruz Azul y Atlas fueran campeones en el mismo año. Cruz Azul, después de 23 años de no ser campeón, y Atlas después de 70 años de no ser campeón. No, no, oye, pues cuántos memes, yo te mandé uno, ¿no? Inclusive de Carmen Salinas y de Chente Fernández, con sus, con sus trayeras de las chivas diciendo, antes muertos que, que gane el Atlas, y ahí está, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y hay muchísimos memes sobre eso, ¿no? Yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie. Nadie se lo esperaba. Le decían al eterno bicampeón, ¿no? Al Cruz Azul, los cementeros. Sí, 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 los veían bicampeonando, yo, la neta, no, es muy difícil conseguir ese logro, solo lo hacen los buenos felinos como Pumas y León, y a nadie más. Sí, 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 sí. Pero bueno, oye, sí, ahí está, ahí está precisamente lo que tú comentas de, del fútbol mexicano, y este, pues bueno, lo polémico que es, pero también la lana que genera, que es impresionantemente, es una industria que genera muchísimo dinero. Es un negocio, es un negocio, y se dice. Lo seguiremos viendo fútbol. Así es, consumiéndolo como siempre. Pero pues ahora sí, pasándonos a la Fórmula 1, pues que Max Verstappen ahora sí se coronó como el campeón del mundo, campeón de esta temporada de la Fórmula 1, en un cierre magnífico allá en Abu Dhabi. Sí, impresionante, de verdad impresionante el cierre de carrera entre Max Verstappen y Hamilton, Hamilton buscando ahí su octavo campeonato, y Verstappen pues su primero, este fue su primero, pero mucho y poco, o sea, en los dos ámbitos, mucho y poco se ha hablado de la gran labor que tuvo el Checo Pérez en ese campeonato de Verstappen, lo que hizo en la carrera, contexto para la gente, rapidísimo, en la vuelta, no me acuerdo en qué vuelta fue. Fue la penúltima, ¿no? No, esta ya fue la última. Cuando se le estaba a punto de que el motor se le dañara, ¿no? No, fue esta última, que el motor se le dañó y tuvo que abandonar Checo Pérez la carrera. Sí, 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 fue esta última, y vaya, el motor se la averió cuando estuvo frenando a Hamilton, porque había una diferencia, Checo Pérez estaba primero en algún punto de la carrera, la verdad no recuerdo en qué vuelta fue, pero Checo Pérez estaba primero, Hamilton segundo y Verstappen tercero. Entre Hamilton y Checo se llevaban milésimas de segundo, y entre Hamilton y Verstappen, que esa era la competencia por ser campeón del mundo, se llevaban 10 segundos, o sea, 10 segundos en la Fórmula 1, sí, en la vida real son una burrada, pero en la Fórmula 1 es muchísimo, estamos hablando de carros que van a 300, 400 kilómetros por hora, casi, casi. Entonces, Checo Pérez aprovechó esa primera posición y empezó a hacer una labor defensiva, frenando, no dejando que Hamilton pase, solamente para reducir el tiempo, para que Verstappen vuelva a alcanzar a Hamilton y pueda posicionarse como primero. O sea, el trabajo de Checo Pérez como segundo piloto de Red Bull es eso, o sea, Verstappen es el primero y Verstappen siempre va a ser campeón del mundo, y Checo tiene que permitir eso. Y es de los pocos segundos pilotos en una escudería que de verdad hace su trabajo, que es literalmente ayudar a que su compañero sea el campeón. Oye, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Exacto. Y Checo Pérez es de los pocos, o sea, qué orgullo decir, la verdad, que es el corredor mexicano y aparte nos dio cinco podiums en esta temporada, impresionante lo de Checo Pérez esta temporada, tanto que ya lo renovó Red Bull para otra temporada más. Y te digo, fue ese momento en el que Checo Pérez estuvo frenando a Hamilton para que Verstappen, de nada solo se ve la toma, cómo están Checo y Hamilton peleando, y de nada sale un carro atrás de Verstappen, como de película. Sí, sí, sí. Está de Verstappen, y de ahí ya Checo Pérez deja que Hamilton pase, y Checo Pérez en Fórmula 1, cuando los dos carros, bueno, está un carro así, él está el otro carro atrás, se aprovecha un golpe de viento para que éste agarre más velocidad y pum, lo pueda pasar más rápido. Y eso hizo Checo Pérez con Verstappen. O sea, se puso de lado, Verstappen aprovechó ese golpe de viento, abrió DRS, que es su alerón trasero, y vámonos, pum. Y en la última vuelta, Cardiaco pasa a Hamilton y se pone campeón del mundo. Sí, sí, sí. Oye, Gabo, ¿y qué necesitaría o qué le hace falta a Checo para hacerse este primer piloto? Dices que Verstappen es el primer piloto primario, y la labor de Checo es cuidarlo y protegerlo y hacer equipo. ¿Qué le hace falta o qué es años de experiencia para cambiar a ser el primer? Pues años y experiencia los tiene. Creo que Checo Pérez, si no mal recuerdo, lleva unos ocho, más o menos, ocho, nueve añitos ahí en la Fórmula 1. Yo creo que el tema es que el Checo empezó obviamente en escuderías que normalmente se le llaman las obras, porque normalmente pon tu Honda, la marca Honda tiene tres, cuatro escuderías, pero la principal es Red Bull. Entonces, el mejor motor, el mejor todo, lo va a tener Red Bull. Y luego está la otra escudería de Honda, que el motor que no le sirve a Red Bull, te lo doy. Y así. Lo mismo con Mercedes, así es usualmente. Checo Pérez como inició desde abajo en escuderías, en ese entonces que no eran tan buenas y no había competencia. Fungía como primer piloto, pero evidentemente terminaba decimoquinto, decimosegundo, no terminaba en una buena posición. Ya cuando escalonó a Racing Point la temporada pasada, empezó ahí a tener sus destellos y también fungía como segundo piloto. Bueno, entre segundo y primero, porque sí había una competencia muy cerrada, perdón, ahí con Lance Stroll. Y yo creo que no es lo que le falta a Checo Pérez, yo creo que ya es la edad que tiene a comparación de Verstappen. Verstappen tiene, creo que 20 años, 21 años, 23. Está por allá, está rondando los 20, pero 25 para abajo. O sea, Verstappen es jovencísimo. Checo Pérez tiene creo que 33, 34, pero es igual. Es muy joven igual, pero en ese deporte ya es veterano. Sí, totalmente. O sea, no estoy diciendo que Checo Pérez ya sea este viejo, no. O sea, simplemente sigue siendo joven, pero ya para el deporte ya no da la edad, obviamente. Le quedan unas temporadas a Checo Pérez cuando mucho para ya retirarse de la Fórmula 1. Entonces yo creo que es ese tema. Es muy difícil volver a ver a Checo Pérez como primero y más porque de Red Bull la apuesta grande ha sido Verstappen. Entonces es casi imposible que Checo Pérez se vuelva a primer piloto y ya en cualquier escudería. Probablemente en alguna escudería más abajo, ya a punto de retirarse Checo Pérez, que ya esté en Haas, una escudería que normalmente no brilla tanto. Probablemente podríamos ver como primer piloto, pero sería lo mismo verlo en decimosegundo, decimotercer lugar. No, no dando esos destellos porque el carro no se lo permite. Es lo que necesitaba Checo. Checo necesitaba un carro que le permitiera demostrarle que está hecho y Red Bull fue el ejemplo claro de esa temporada. Fíjate, pues muy así o más explicadito, mi querida ya se me es que nos están viendo. La verdad es que por eso, es que en serio, Gabo, Gabo te explica así muy, muy detallado para que podamos entender las carreras. Hay gente que le gusta pues la adrenalina de las carreras, todo eso, pero no lo entiende. Y normalmente las mujeres sucede mucho eso, ¿no? Que están ahí con el esposo, el novio, etcétera, y lo están viendo, pero o les da pena preguntar o no sé. Y entonces se están aventando ahí las carreras sin saber cómo está la onda. Ya tenemos un parámetro para saber el año que entra, pues cómo está la onda, ¿no? Bueno, como sabes, a mí no me da penita preguntar absolutamente nada. No, no, y es válido. Bueno, porque si aprendo, o sea, va. No, mañana ya es con sus comadres, a ver, comadre, te voy a explicar cómo están las carreras, claro. Eso se trata, ¿no? Claro, claro, como debe ser. Oye, cambiando el tema rápidamente, ¿cómo vieron a la Miss Universo? Sí, bueno, es que vi nada más el final cuando, es que en mi tele, como tengo yo antena, este, no, no me agarra, bueno, no me agarra la televisora con la que iba a ver la final, pues, y le dije a mi mamá, oye, te cambio de cuarto, aquí sí puedes ver Miss Universo, le dije, te cambio de cuarto, pásate al mío, yo me paso al tuyo, voy a ver la final. Y me dijo mi mamá, de que no, pues, ahorita estaba, creo que Paraguay, India, y no me acuerdo qué otro país, y vi que ganó India, y la ventana estaba muy bonita, ¿eh? Guapa, ¿no? Qué bueno, qué bueno, porque sí, sí, estaba, estaba guapa. Mira, yo no quiero decir nada, porque la verdad es que no soy, tampoco es parte de eso de las, de las Misses, pero sí creo que también está mucho la onda de inclusión, y a ver, ya es que tú, tú que eres mujer, está muy metido en la onda de inclusión, entonces, no sé si han fijado, en los últimos tres, cuatro años, cienos que cinco, como que siempre han metido, haz de cuenta, como si fuera una película, ¿no? Meten a la, a la morenita, meten a la blanquita, meten a la chinita, o sea, la oriental, y así como que para que no digan, ¿no? Ay, ay, tenemos de, 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 pues, la inclusión, pues, ¿no? Este, y después la decisión está difícil, porque, ah, digo, hay orientales muy guapas, hay, este, por supuesto, la, la, la India estaba muy bonita, a mí también, yo, yo desde que la vi, dije, esta chava puede ser, este, fácil Miss Mundo, ¿no? O Miss Universo, pero no sé si estén de acuerdo conmigo en eso, como que, como que de repente dices, esta está muy feita, y como que no se merece estar aquí, ¿por qué no pasaron por decirte a Francia? ¿Por qué no pasaron a, y, pero yo siento que es mucho el tema ese, como de inclusión, y como que eso le, le quita un poco de validez, no sé ustedes qué opinen. No, pues, a mí me parece que, que finalmente todas estas plataformas lo que tienen que hacer es, es cambiar los estereotipos, ¿no? O sea, entiendo tu punto como, como hombre, pero me parece que tenemos que, que, pues, que educar de alguna manera distinta, con valores distintos, y seleccionar a quien sea la mujer representante de, de, del universo, de, o del mundo, en su caso, que no solamente tenga, este, pues, figuras o un físico atractivo, sino valores que compartir, un bagaje, porque antes les preguntaba si era como, este, tenían, ¿no? Fueron Filipis en la cabeza, entonces, este. El inventor, el inventor, el inventor de la confusión, ¿no? El que salió diciendo que era Confucio, el inventor de la confusión, ¿no? No, o sea, o que hablan de, de, del tsunami, que comieron tsunami, ¿no? O sea, ¿no? Por ahí. El surimi. Por ahí, o sea, o sea, muy bonito, muy bonito. Entonces, creo que, creo que es importantísimo, importantísimo dar los estándares. Creo que tú fuiste, Marito, el que alguna vez, sí, sí, fuiste tú. Me mandaste, me mandaste, me mandaste recortes de periódicos de hace, de hace años, y veía con mucha atención los, los estereotipos de antes, ¿no? En donde, en donde era. Ah, sí, claro, claro, claro. Este, no sea flaca, ¿no? O sea, ya ahorita, bueno, pues, no sea gorda, este. Sí, sí, sí. No tenga, que no esté llenita, que no esté pechicona, o sea. Claro. Y entonces, este, pues, bueno, darle algo más de contenido a estas representantes, pues, que tengan que ver con valores, que tengan que ver con cultura. Con, este, con gracia, con. Oye, pero son estereotipos, yo creo que muy, muy europeos, ¿no? O sea, el estereotipo actual de la mujer delgadita, finita, talla cero, yo creo que es, 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 es muy de Europa, no sea, mira, aquí está Gabo. Gabo, ¿cómo te gustan las mujeres? ¿Te gustan las mujeres? Hablo del físico, ¿eh? ¿Te gustan las mujeres delgadas? Delgadas, así como una, una Miss Universo talla cero, o te gustan piernonas, este, una mujer, sí, como, como se dice, ¿no? Como decimos en México, gordibuena, a ver, tú dinos. No, sí, no, 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 a mí, no, 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 yo soy antiflacuchas, la neta, no, no me, no me agrada del todo. ¿Te gusta la carne deshebrada, o te gusta, o te gusta el lomo? ¿Te gusta el salpicón, te gusta el salpicón, o te gusta la carne, tocino? Bueno, tocino. A ver, chicas, no me dejen aquí solas, a ustedes, ¿cómo les gustan? ¿Gordibuena? Claro. Oye, también, por supuesto, a las mujeres que digan, ¿no? Porque de repente, mira, ya está Gabo, lo sacó la novia. Ya se fue. No, 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 aquí estoy, aquí estoy. Oye, de repente igual. Aquí estamos solteros. Yo he escuchado, yo he escuchado muchas mujeres igual que dicen, no, es que nos gustan los hombres normales, así, panzoncitos, etcétera, ¿no? Ahí habrá alguna mujer que, por supuesto, les gusten delgados, habrá alguna mujer que les guste muy fuertes, muy marcados, tipo el Schwarzenegger. Pero la mayoría de la gente, de las mujeres, lo que yo he escuchado es que no, no, no les gustan así, les gustan normalones. A ver que nos digan igual las mujeres, pero vas a ver que sí, los estereotipos, yo creo que siguen siendo parecidos, ¿no? Hace años, nada más que eso de que nos han vendido de las tallas cero y todo eso, yo lo siento que es más europeo y en el mundo del modelaje. No, déjame decirte que en Europa, yo te conté el pegue que tenía, querido Marito, o sea, sí, también, o sea, una mujer con curvas, una mujer latina, este, de hojazos, así. Si llama la atención, cañón, ¿no? O sea, y te voltean a ver, claro, de repente aquí en América Latina, en México, es una güerota y también volteas y dices, wow, ¿no? O sea, pasa igual, yo creo que lo mismo en todos lados, en fin, para todos hay gustos, ¿no? Pero lo importante es ir más allá del físico y comunicar y transmitir otras cosas y otros valores. Sí, pero están de acuerdo que el amor entra por la vista primero, ¿no? O sea, alguien que me diga, no, yo nada más me fijo, no, primero te fijas en una persona con la que vas a andar, primero debe de haber un clic ahí visual. Bueno, yo sí te voy a llevar la contraria, querido Maro, y te voy a decir por qué. Porque a mí, digo, y esto no es por ni quedar bien, ni nada por el estilo, yo no puedo hacer lengua. Obviamente, también, o sea, visualmente si ves algunas cosas que entre en tu estándar, si es que lo tienes y si no es válido. Pero yo, por ejemplo, yo lo primero en lo que me fijo, yo no me fijo en un aspecto físico, yo me fijo en el sentido del humor. Porque yo, la verdad, yo tengo un sentido del humor muy simple, o sea, yo me río por todo, a mí me encanta estar feliz, o sea, siempre estoy, siempre trato de estar con una sonrisa. Pero, y yo me busco eso de, bueno, de mi potencial pareja o algo, yo me busco que sea, primero, ser openosa y que tenga un sentido del humor, tal vez no igual al mío. No importa el físico. Porque se ría de mí, de mis tonterías, yo estoy del otro lado. No importa el físico. Para mí, para mí, no. O sea, podrías, podrías andar con el Baester, gordillo, siempre y cuando tuviera el buen humor de la Chupitos. Sí. Ay, no. Te lo juro que sí. No, y mientras tenga la lana también, sin problema. Ah, mira, 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 el Gabo. El Gabo prefiere, este billete mata carita, dice. Vale. Es vale. No, 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 pues obviamente con el, pues no, ya sabes, la neta, hay que ser sinceros. No, obviamente sí, o sea, yo también tengo mi estándar físico. Pero, o sea, si hablamos, o sea, porque también dice el Baester, pues obviamente ella está más para allá que para acá, la neta. No, no, digo, me refería, pero digo, me refería a el Baester, joven, joven de tu edad, que estuvieron. Joven de mi edad, pues tendría que ver una foto de mi edad para que yo diga, bueno, a ver si pasa o no pasa. No sé si hay, si hay algún tema visual, mi querido Gabo. Sí, sí lo hay, sí lo hay, a cierto punto sí lo hay, pero, o sea, digo, lo voy a decir así, la neta. O sea, yo he estado con mujeres, he tenido novias que la neta no son bonitas y mucha gente me lo dice, es que está fea y es que es esto y es que lo otro. Y me lo dicen, son comentarios que la neta a mí me entran y me salen porque, pues, si yo estoy con ellas por algo más. Claro. Como qué, mi Gabo, como qué. Maro. No, pues que nos platique. No, es que no escuché tu pregunta, no escuché tu pregunta. Que estás con ellas por algo más, como qué. No, pues, o sea, por un tema más de valores, este, la verdad, digo, por ejemplo, yo te voy a decir, actualmente, yo hace, y lo digo, yo no tengo pena, hace un mes estaba saliendo con alguien que era mayor que yo, y eso nunca lo había hecho, siempre normalmente salgo o con mi edad o menores que yo, es lo que, o sea, es el estándar. Y salí con alguien mayor, la neta, te voy a decir algo, este, digo, por X o Y razón, no continuamos la relación, pero yo, la neta, llegué a un punto en el que dije, ay, güey, o sea, por fin conozco a alguien que tiene claro las metas que quiera a largo plazo, o sea, tiene un, tiene su plan de vida. Entonces, fue más allá de un aspecto físico, fue más por las convicciones, por su sentido del humor, o sea, ya fue por un. No, no, oye, aparte, las mujeres, las mujeres siempre son más maduras que los hombres. Eso, sí, no, eso está clarísimo, eso sí lo tengo, muy claro. Lo decían ellos, no yo, chicas. Oye, ¿qué tanto te llevaba esa, esa chica? Cuatro años. Bueno, tampoco es tanto, eh. No es tanto. Te voy a decir algo, 25 contra 21, es que si lo ves así, si lo ves en un aspecto en el que, por ejemplo, yo todavía no termino la universidad, ella, ella, todavía está en su último semestre, a mí, porque me atrasé, me quedé un año más, si no, también estaría en mi último. Pero si lo ves ya como que por esos ámbitos, ella está, pues, 25 años, normalmente que a los 28, 29, normalmente 30, es la edad en la que ya una mujer, pues, ya busca, pues, casarse, por ejemplo, busca, no sé, si quieres tener hijos, tener hijos. Pues, pues, cuando ella tenga esos 30, yo voy a tener 26, yo a mis 26, yo quiero recorrer el mundo, yo estoy pensando en trabajar, todavía no en tener hijos, o no en casarme, puede ser, pero en tener hijos, no. Ok, ok. Entonces, ya lo ves a largo plazo. Lo que pasa es que estás muy joven, mi querido Gabo, estás muy joven, entonces, por eso ves así, ves las cosas así, a ver, que nos vaya comentando las chavas, fíjate, esto es lo que te decía, mi querida Yasmín, ¿cómo cambiamos de tema? Estábamos hablando del Checo Pérez, y ya conocimos, ya conocimos, oye, ya conocimos que el Gabo no quiere hijos hasta los 45, hay una gran diferencia, Oye, hay una gran diferencia, me quiero, Gabo, sí, lo que pasa es que, bueno, el hombre podemos tener hijos, pues, prácticamente toda nuestra vida, y la mujer, pues, sí se entiende igual, que vienen igual luchando con todo, este, pues, toda la cultura, ¿no?, de que se tienen que casar, este, relativamente jóvenes, para poder tener hijos, precisamente, pero yo he escuchado muchas chavas que también están muy bien centradas en lo que ellas quieren, porque todo es válido, es válido, igual que alguien que quiera hijos, o hay mujeres que no quieren hijos nunca en su vida. Es válido, ¿no? Sí, es válido, pero te digo, ya depende de lo que tú también busques, yo, obviamente, yo quiero tener hijos, no muchos, pero quiero tener, pero los quiero tener hasta los 30, hasta que yo sé que puedo pagar, o sea, que yo me sienta, o sea, económicamente estabilizado para yo decir, ya puedo tener un hijo, y puedo sostenerlo, y puedo pagarle su escuela, y puedo pagarle lo que quiera, ¿no?, porque es un gasto, al final de cuentas, y es un gasto fuerte, sea mujer, sea hombre, pero termina siendo un gasto fuerte. Claro, oye, que Dios, que Dios, que Dios nos dé, este, licencia a jazz, para poder ver a Gavito. Y que nos invite a la boda, Gavito. Y que nos invite a la boda. No, 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 van a estar más que invitados, pero sí van a tener que aguantarse unos años más, eso sí. No, pues los esperamos. Hay más tiempo que vida. Ah, obviamente, obviamente. Ahí los voy a ver en mi boda, aquí en Cancún, eso sí va a ser aquí en Cancún. Eso. Ya estamos. Perfecto, mi Gabo, ¿qué pasa yo? Padrísimo, boda ahí en la playa. Oye, aquí, aquí Pile está protestando, dice, no, Maro, yo me casé de 36 años. Ahí está. Ahí está. Pues muy bien. Válido, válido. Sí, sí, sí. Totalmente. Y sí, cada vez las mujeres, este, le piensan más, en general, mujeres y hombres para, para tener hijos y todo. Fíjate que ese sería un buen tema. Por si hay muchísimos. Ese sería un buen tema, Jazz y Gabo, en serio, ese sería un buen tema para un programa completito. Mujeres perrijos, este, ya sabes. No, 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 pero, 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 pero qué edad es la correcta para casarte, porque, pues, yo creo que también es muy, y otra cosa, conforme va pasando el tiempo, mujeres y hombres, no se van haciendo más estrictos, no se van haciendo más especiales con, ay, no me gusta que haga esto, no me gusta que, y por eso cada vez son tan exigentes que no encuentran ambos, eh, no estoy hablando solo de las mujeres. Hay un momento que ya no, pues, no andan con nadie porque todo les choca. Totalmente, totalmente, yo de acuerdísimo, ¿no? ¿Por qué, por qué crees que termine, que, que, que no, no terminó nada bien lo de, con lo que estaba saliendo? Porque me decía, es que estamos yendo rápido, y yo le decía, ¿de rápido de dónde? O sea, ¿qué quiero saber? O sea, le dije, explícame tu concepto de ir rápido porque yo no veo nada de rápido aquí. O sea, yo veo que estamos yendo, está, está fluyendo así, o sea, si está fluyendo así, pues déjalo fluir así, ya está, ¿cuál es tu problema, no? Si así está fluyendo y si así está padre, ya que no te guste a ti, pues será tu problema. Ya después averigüé por qué, porque en verdad me, me dejó, y era porque ella le tenía miedo a ese compromiso. O sea, ese compromiso de que yo quería una relación seria, obviamente, no sabía si iba a ser con ella, pero ella tenía miedo a esa relación seria, y estaba, no quiero decir enamorada de mí, pero le gustaba yo bastante. Y le dio ese miedo, y fue por eso que ella tomó esa decisión de ponerme pretextos en el camino. Bueno, oye, y hay otros temas, ¿eh? Hay otros temas, igual, si ya traía alguna cosilla ahí de no relación seria, pues, claro, hay otros issues ahí que, bueno, ahí le corresponde a nuestra psicóloga Beth Márquez, ver qué onda, ¿no? Oye, fíjate, y aquí seguimos con los comentarios, dice Guille García, a mí me gustan gordos, delgados, morenos, güeros, peos, guapos. Sí, 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 esa guille, esa guille debe haber sido hombre, porque es parejera. Mientras sean hombres de verdad, esa es la única condición que pone, ¿eh? Y dice Guille que ella se casó a los 17 años. Fíjate. Ella sí, 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 no, bueno, súper jovencilla. Mamiña. Dice, no, Maro, no se anda con alguien porque somos muy maduras y autosuficientes, jaja, no por otra cosa. ¿Sobra con quién? Porque somos hermosas, ¿no? Claro. Y luego dice Eli de Luque, uf, uf, sí, ahora que estoy soltera soy muy feliz, entre más grande soy de edad, menos ganas de lidiar con otra persona. Pero también estar casado es una buena etapa y se disfruta. Ahí está, es lo que te digo, sí, se van haciendo, nos vamos haciendo, pues, más, más, este, tiquismiquis, pero bueno. Pero el amor es bonito y estar enamorada de alguien es bonito. Claro, y ser correspondido, ser correspondido mejor aún. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y creo, Gabo, usted no le saque al compromiso, usted casi sí. Ah, no, no, yo. Te invito a la voz. Yo tengo claro lo que quiero, ella, la verdad, que no lo tenía claro y serlo. Oye, padrinos, padrinos te sobran, mi hermano, aquí ya ponemos dos de entrada. Venga, venga. Oye. Cerrado. Este, ¿qué nos falta de deporte? Porque ya nos desviamos. Ya fue todo. No, pues, este. La NFL. La NFL, pues, mira, ayer los Rams ganaron. Hermano, pues, vamos bien, 9-4. 10-4 quedamos. O sea, el récord ahorita. Sí. 10 ganados, 4 perdidos. Sí, sí, sí. No está mal, no está mal. Y le ganamos a los cardenales, a los cardenales que están cañones. Y en su caso. Sí, era partido divisional. Era partido divisional. Los cardenales que venían de un buen récord. Yo, la verdad, vi ese partido. ¿A poco no estuvo bueno? La verdad, está jugando. ¿Mande? ¿A poco no estuvo bueno? La, estuvo buenísimo. Fue, yo creo que de esta temporada de los mejores, sino el mejor partido que he visto esta temporada. Muy bueno, muy buen partido. Bueno, de mis patriotas ni se diga que mis patriotas también están locos ahorita. ¿De plano? Sí, pues, yo creo que van líderes de su conferencia, van líderes de su división. No hay quien los baje. O sea, ahorita la conferencia de los patrios también, pues, es un planecito, ¿no? No hay mucho. Los Bills eran el único equipo que tú dijeras, uh, le van a dar a ser competencia. Y les ganamos en el Monday Night pasado, 14-10, si no mal recuerdo. Y ahorita, pues, la división de los Rams es la más complicada. Eso sí, para que veas. Eso sí, con Tampa Bay. Tampa Bay está, ¿qué más? Los Cowboys, si no mal recuerdo. O sea, hay varios equipos ahí que le tiran todavía. A los Rams, pero ahorita están jugando. ¿Se siguen jugando como terminan? No, están en playoffs aseguradísimo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y digo no porque sea mi equipo, pero yo creo que sí. Playoffs sin bronca. Y yo me atrevo, yo me atrevo a decir, en serio, que hasta el Super Bowl. Espérate, mi Gabo, espérate. Pues es muy pronto. A ver, a ver. Pero sería una chulada. Sería una chulada. Los Rams en su casa, en el SoFi, que aparte es un estadio de ensueño. Ok, ¿contra quién te gustaría, Marito? Tú dices que los Rams, ¿contra quién? Con el que le pongan. Con el que le pongan. A ver, y tú, mi Gabo, ¿cuál sería tu pronóstico? A ver, mi Gabo. Los Patriotas. No, oye, había dicho hace un mes que los Bills. Sí, y ya no, ¿eh? Y ahora, yo creo que mi Super Bowl de ensueño para este Super Tazón, Patriotas contra Bucaneros. Y porque ya es factible que se pueda dar. O sea, ya es algo que puede, puede darse. Entonces. Marito, los Rams, ¿contra quién? Pues no sé, no sé. Rams. Patriotas, también les vale. Puede ser. Bueno, ya hubo un Rams Patriotas. Hace dos Super Bowls fue Rams Patriotas. Sí. Estaba Brady, estaba Brady todavía. Claro, fue el sexto anillo de Brady. Fue el sexto anillo de Brady. Entonces, pues sería extraordinario repetir. Y ahora que no está Brady, ponerles en su mouser, ¿no? Va a haber apuesta. Tú le vas a los Patriotas, ¿verdad? Sí, claro. No te fuiste con los Bucaneros ahora que cambiaron. No, no, no. Yo, yo, mira, normalmente yo en los equipos así de que, de Béisbol, NBA y ahorita en NFL, no sé por qué le voy a los equipos de Boston. Ok. Le voy a los Red Sox, le voy a los Celtics y le voy a Nueva Inglaterra a los Patriotas. Oye, a lo mejor, a lo mejor en tu otra vida tuviste algo que ver ahí en ese estado. Seguramente, en mi otra vida algo tuve que ver allá, pero. No te pierdas de una vez, te voy a decir, no te pierdas de mañana en ocho, va a estar este gala, gala Somerville, que ella habla de vidas y todo eso es muy buena. Es, es, es este, ella ve todas esas cosas de las vidas pasadas, aparte de las estrellas, ella también sale ahí en fórmula y va a estar bueno. Y ahí mi querido Gabo le pregunta, oye, por favor, a ver, dime cuántas vidas llevo y a lo mejor te saca algo ahí interesante. Oye, sí, sí, me dices de mañana en ocho, ¿no? De mañana en ocho. Sí. Y aquí sigue la polémica en el chat de en vivo. Dice, Ania, analízame, viva la soltería. Y se pone feliz. Y Beth Márquez, dice aquí. Ahí está, Beth, ahí está, Beth, mira, qué bueno, está nuestra psicóloga de cabecera, mi querido Gabo, para que le des los datos de tu, de tu prospecto. Y la mano está ahí. Y le dé una chicaíta porque le tiene miedo a las relaciones, ¿no? Dice, ¿qué ando? Oyéndolos. Creo que hay dos tipos. Los que con, con la edad se vuelven más exigentes y quienes en la soledad y esas. Te perdiste a ellas. Esperación. Te perdiste en la, en la soledad, ¿qué? Perdón, ¿eh? Dice, creo que hay dos tipos. Los que son, los que con la edad se vuelven más exigentes y quienes en la soledad y desesperación se conforman con relaciones pésimas. Claro, claro, también. Sí, 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 sí. Sí, digo, yo no quiero hablar de esos temas, pero a mí me ha tocado ver a muchas, a muchas mujeres que de repente dicen, no, que el príncipe azul y lo quieren guapo, rico, millonario y bla, bla, bla. Y de repente dicen, ¿qué pasó? Después de muchos tiempos, completamente lo contrario, ¿no? Completamente antagónico, como si fuese de novela. A lo mejor algún otro detallito lindo tenía que tú no sabes, ¿no? Pues a lo mejor tiene la fortuna de Carlos Slim o algo así, pues como decía el Gabo, ¿no? Pues ya por lo menos que sea rico, ¿no? Sí, hombre, es el vilillito y ya. No, seguramente otras cosas, ¿no? Pero muchas veces sí pasa que, como dice nuestra querida Beth, se conforma uno con lo que caiga, ¿no? Se dan sus casos. Y tampoco se trata de eso. Y tampoco se trata de eso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, oye, regresando a la NFL para cerrar el tema de los deportes. Entonces, tú, ¿qué ya es? ¿A ti qué te gustaría el Super Bowl? Digo, falta mucho. Estamos a mitad de temporada todavía. No, 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 ya estamos. Me van a regañar porque voy a decir una barra, a lo mejor digo una barra basada porque no sé si los que me gustan van en los mismos, en las mismas conferencias. Entonces, así como que me gustan, me encantan los 49 de San Francisco. Podrían ser los 49. Me gustan los Osos de Chicago y los Vaqueros de Adales por mi papá. Bueno, los Vaqueros van bien, ¿eh? Sí, los Vaqueros van bien, eso sí. Son, creo que, segundos, terceros de su conferencia, perdón. No, creo que van primero. Con aspiraciones allá. ¿Mande? Hasta ahorita van primeros. Van en primer lugar. No, Tampa está en primero. ¿Está primero Tampa? Sí, sí, sí. Ok. Tampa está primero. Creo que le siguen los Packers. El tercer lugar, creo que ya lo agarraron los Rams con la victoria ahorita. No, creo que van los Cardenales terceros o Cowboys. Ahí está el tío entre Cardenales y Cowboys, que creo que está Cardenales, si no mal recuerdo. Y en cuarto, que sería el primer lugar de la Wild Card, está Cowboys. Ok. Es que hace rato lo estaba viendo, por eso traigo como fresquita a la información, porque estaba viendo cómo estaban los estándares ahorita, cómo están posicionados. Pero si no mal recuerdo, está algo así ahorita. Pues esos son los que yo digo, pero no sé quién juega en cuál y se podría enfrentarse o no. Tengo ni la menor idea, si soy honesto. Pero también me gusta mucho el fútbol americano cuando son ya los partidos, los play-offs o el super tazón. Y lo que más me gusta del fútbol americano y del Super Bowl son ver los comerciales. Amo ver la creatividad y todo lo que se puede. Eso sí, eso está muy padre. Oye, pero los comerciales gringos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, hay otros. Hay otros en el Super Bowl. Bueno, no, si estás viendo la transmisión aquí en México. Bueno, sí, claro. Ahí sí que es angro, no soy. Sí, sí, sí. No, lo que más que yo... Sí te viste, mamí, Lona. Sí, perdón. Lo que más que yo en Twitter sigo todas las cuentas de los Super Bowl ads, que son los anuncios del Super Bowl, y los analizan y los ponen y los ponen en preventa y te dan en privy y te dan la historia. Y eso, a la par de ver el fútbol americano, me encanta, me encanta. Sí, las inversiones millonarias, este, cuál me conmovió más, me encanta todo eso, eso me gusta mucho del Super Bowl. A ver, ahí te van rápido, mira, los patriotas, en la conferencia este, van en primer lugar, su conferencia, en la oeste van los Chiefs, y luego van los Chargers, luego los Broncos. En la norte va los Ravens, luego los Cafés, y luego los, bueno, fíjate, ya los Steelers van perdiendo. Sí, los Steelers están mal, están muy mal. Luego está en la Conferencia Americana Sur, los Titanes, luego los Colts, y luego los Jaguares. Así es como van ahorita hasta esta, hasta el cierre. Pero eso es por división, o sea, está la conferencia, pero esos fueron los estándares por división. Por división. Los Cowboys van en su división, van en primer lugar con nueve ganados, luego sigue Washington. Este, en la, en la oeste, fíjate, van los Cardenales en primer lugar, y luego están los Rams. Los Cardenales están con diez ganados, y los Rams con nueve ganados. Y luego están los 49ers, y al último están los Seahawks. Ok. En la otra, en la otra división norte, en la nacional, están los Packers, que decías, en primer lugar. Luego los Vikingos. Los Vikingos juegan este, este, el próximo Monday Night, va a estar bastante bueno, ¿eh? Y los Bucaneros van, en su división van en primer lugar, los Santos van en tercero. Sí, es, y de ahí es cuando, o sea, de esos lugares de división, por el récord que tienen, ya es como los posicionan en lugares de la conferencia, que ahí es donde sale lo importante. O sea, ahorita que dices que Cowboys es primero, me habías dicho, Cowboys es primero, Tampa Bay es primero, y Cardenales, ¿no? ¿Me dijiste? Cardenales. Ah, pues ahí está, ahí están los primeros tres lugares, Tampa Bay siendo el primero, estoy, es decir, estoy segurísimo que Tampa Bay es primer lugar de esta conferencia. Sí. Y entonces, Cowboys es ahí estar, sí, como cuarto, tercero. Pero, digo, todavía falta, todavía falta, este. Cuatro semanitas, quedan cuatro semanas y ya de ahí nos vamos a play-offs. Y ya nos vamos a play-offs, pues hasta enero, ¿no? Básicamente desde mediados de enero. Porque ya ves que se amplió, se amplió ahora, el Super Bowl va a ser hasta el 13 de febrero. Bueno, sí, la segunda semana de febrero, bueno, el segundo domingo de febrero. Exactamente. Pues ahí está, eso se va a poner bueno. Eso me interesa. Sí, ya que estemos cerca, ya que estemos cerca ya de enero, ya podemos decir con más precisión que este, cómo se va a perfilar. Las quinielas se las ha puesto, sí, ahí voy a estar puestísima, puestísima, porque la verdad es que ahí aprendí muchas cosas. La verdad es que yo dije, a ver, ¿cómo me va? Pero, pero eres de verdad muy explícito, muy lindo, Gau. Es increíble platicar contigo, se la pasa uno muy bien. Y bueno, ya me invité. ¿Qué aprendiste de deportes hoy? Ah, en primer lugar, que, este, que bueno, pues hay arreglitos, hay arreglitos ahí en el, en la, en la Liga Mexicana del Fútbol. Desafortunadamente, y que el mundo sería mucho mejor si no hubiera penales, y si entonces se jugara el gol de oro. Porque el gol de oro significa que en los dos partidos tengo que hacer resumen de todo, ¿o no? Sí, sí, sí. O unos equipos, ok, porque el gol de oro es aquel que se juega en los dos, en los dos tiempos extras, y el primero que anote, pues es el ganador. Así debería ser la vida del fútbol mexicano para que fuera más parejo. Por el otro lado, ahora sabemos que en un equipo, en, en el automovilismo también se juega por equipos, ¿sí? Y que hay un primer piloto y un segundo piloto. Y Checo Pérez, a pesar de que es muy bueno, empezó tarde en las grandes ligas, o sea, con las grandes motores de marcas. En este caso, el de su equipo, el Red Bull, este, bueno, pues empezó ya tardesito, y por eso va a ser difícil que en un gran motor, para una gran escudería, pueda llegar a ser el primero. Y después, este, aprendí... De la NFL aprendí, dice que el mejor equipo es Sonu Roms. Es Patriotas, es Patriotas. Pues, me voy a seguir, como niña consentida, me voy a seguir quedando con el equipo de mi papá, que son los dados, entonces, ni el uno. ¿Los Cowboys? Los Cowboys. Los Cowboys. Sí, exacto. Oye, rapidísimo. Espérame, espérate, lo más importante que aprendí es que Gabo es un tipazo, hermoso, con un corazón. Sote, qué afortunada la mujer que llegue a tu vida, y que pueda compartir con un chavo tan inteligente, tan apasionado de lo que hace, y también con un corazón. Y que prefiere, yo lo que aprendí, lo que aprendí hoy de Gabo es que él prefiere al Bester, mientras tenga dinero. Pero, por otro tipo, el Bester, no importa, pero que tenga lana. La lana te hace reír, mi hermano. Gabo, píles de tu equipo, eh. Píles de tu equipo, dice que ella le va a los Patriots. Aña y a la Lisa me dicen que le va a los Osos. Y ella dice que no existe el Príncipe Azul, que solo son cuentos de telenovelas. Este, y ahora la que ya nos está corriendo es Sánica y dice, hermosos ahí, descansen, buenas noches, bye. Ahí se ven, ahí se ven, son las nueve. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Oye, pues cerramos, mi querido Gabo. Este, rápidamente, antes de que tú te despidas de nosotros, nosotros nos despedimos de ti. Dándote las gracias por todo este tiempo que has estado con nosotros. La verdad es que te sentimos parte de una radio. Eres parte de una radio. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu dedicación. Gracias por tu amistad, por supuesto, sobre todo. En nombre igual de Leo, que Leo anda chambeando. Y pues bueno, yo creo que regresa hasta enero. Pero hemos hecho un equipo bonito, una amistad bonita. Te deseo lo mejor en este próximo 2022. Que venga cargado de todo lo que tú pidas al doble, mi hermano. Dinero. Y para ti, para todos los tuyos, por supuesto. No, Maro, de verdad, bueno, por primera vez, primero agradecerte por las palabras que me dijiste también a ti, Maro, ahorita. No, yo muy contento. Digo, ya vamos para un año. Creo que, si no mal recuerdo, empezamos en febrero. Bueno, empecé en febrero yo con ustedes. Ya vamos para casi el año. Digo, ahorita ya cerrando el 2022. No saben que los deseos son recíprocos, los sentimientos, por supuesto que también. Y la paso uno bien. O sea, si de verdad yo no quisiera estar aquí, si yo no quisiera venir a platicar con ustedes. Yo ya les hubiera dicho, es que no puedo. Digo, afortunadamente y desafortunadamente, tanto por chamba, han habido ocasiones en las que no he podido estar. O aplazamos esto una semana más y todo. Pero siempre con la disposición de estar con ustedes, con, de verdad, bueno, ahorita que ya conocí a Jazz, pues con tres increíbles personas, contigo, Maro, con Leo y con Jazz. Gracias. No, de verdad que yo muy contento. Yo creo que también soy afortunado de, de, afortunado o desafortunado, afortunado de estar con ustedes por vía Zoom, pero desafortunado porque no ha sido presencial. Esperamos pronto que en 2022 se nos dé la opción de, de, de que sea presencial. De hecho, y justo le comentaba yo a Jazz, este, fuera del aire, que, que voy a estar por Ciudad de México, primero Dios, el 30 de enero, el domingo 30 de enero. Me quiero dar una vuelta porque voy a estar en Puebla, que está en Cortina y echarme, irme a la Ciudad de México. Y, pues, que, que, que se nos dé el vernos, el conocernos, aunque sea. Y, no, pues, yo encantado. Unas carritas asadas, mi hermano, unas carritas asadas. Haz el tiempo para que llegues el domingo de la mañana y, este, y nos dé tiempo de unas carritas asadas. Y, puedes volar de aquí a Cancún. Sí, no, digo, los, los vuelos ya los tengo. De ida y vuelta salgo del aeropuerto de Puebla, eso sí, ya, ya no, ni moverle, ¿no? Pero, sí, lo que, lo que, mi plan es irme en domingo a Ciudad de México porque ya tengo, de jueves a, a sábado, ya tengo lo que voy a hacer en Puebla. Y, en domingo se quedó un poquito libre, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, ese domingo libre es, vámonos a Ciudad de México a ver qué hacemos allá, ¿no? Ya estás, mi hermano. Avisa y ya estamos. Ya también tienes la invitación abiertísima, mi amor. Muchas gracias. Y, de verdad, que es un honor. Gracias, Luis. No, y así va a ser. Y, es un honor estar con ustedes. De verdad, que igual todo, que, que, que este año se cierre con todo. Y, que el, el próximo empiece igual con toda la actitud, con todos los buenos deseos, que igual se les multiplique. Si a mí por dos, que para ustedes sea por tres. Este, no, de verdad que los, los deseos son, son recíprocos. Pero yo, antes de, de cerrar, le quiero preguntar algo a Jazz, que es algo que siempre le pregunto a la gente que, que viene a platicar conmigo de deportes. Sepa o no sepa, no importa. Van a ser dos preguntas. La primera, Real Madrid o Barcelona. Barcelona. Ok. Para, para enero, por favor, Maro. Nada, es cierto. Nada, no es cierto, Amillas. Y la segunda, Cristiano o Messi. Me dan igual los dos. Ah, nos coge uno. El más guapo. Ahí está, así como tú dices, el más guapo. No, entonces tendría que decir Messi por, por, por afinidad de, de, este, de la, del, por afinidad con la ciudad, con una ciudad que amo mucho. Y por el equipo que amo mucho, que es el París Saint-Germain, ¿no? O sea, que es lo que yo conozco. Pero es mera afinidad. Sinceramente, me da igual. Ok. Válido, válido. Está bien. ¿Y el tercero? ¿Ya no vamos a hacer la pregunta? No, 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 nada más eran esas dos para saber si, si podía yo presentarme con ella el próximo programa o no. Por lo visto, para donde vamos orientados, estamos mal. O sea, no, sí. Oye, si fuera, si fuera por aspecto de pareja, ya empezaron mal. Pero, pero tengo buen humor, eh, querido. No, no, eso sí, eso sí lo tengo. Lo tengo clarísimo. Oye, está bien que haya rivalidad, para que se ponga más interesante mínimo. Y de tonta no tengo un pelo, entonces, ahí, ahí sí, pues, ya no. Muy bien. Oigan, pues, padrísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Jazz, mi querido Gabo. Mañana, Jazz, tenemos un programa bueno. Regresa, Helenita, ¿no? Regresa, Helenita, con un programa muy bonito y aparte importante, porque es una época en la que a veces hay mucha felicidad, pero también hay, hay personas que sienten sentimientos encontrados. Entonces, Helenita nos va a dar muy buenos tips. No se pierdan cómo, cómo sobrellevar o cómo pasar estas épocas que a veces algunos, como la Navidad, el Año Nuevo, el fin de año, les cuesta el trabajo superar, ¿no? Bueno, pues, va a estar buenísimo. Te invitamos, este, Gabo, cualquiera que sea de tus dos portugas. Y, Maro, gracias por dejarme acompañarte. La verdad, me divertí muchísimo. Hombre, al contrario. Muchísimo más de lo que imaginaba. Muchas gracias, señoras y señores. Nosotros somos los sobrevivientes en el radio. Nos vemos mañana a las ocho. Y, mientras tanto, pues, pásenla bien, duerman rico. Y nos vemos mañana, mi Gabo. Un abrazo hasta Cancún. Igualmente, un abrazo. Y para toda la gente, feliz Navidad y próspero año nuevo a los que se nos estuvieran acompañando a lo largo de este año aquí en UNERRADIO. Gracias. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bendiciones.